a nuestra reunión de la plataforma distrital de defensa civil. Solamente quería hacer mención que el señor alcalde Jorge Muñoz se excusa, estaba esperando que venga de una reunión, lamentablemente él me acaba de informar de que no va a poder asistir, pero igual, técnicamente, vamos a seguir con esta reunión. Que sí quería eh renovar el compromiso, eh nosotros siempre citamos a una hora determinada y seguimos eh insistiendo en la puntualidad. Como quiera que fuera igual doy gracias a las personas que están asistiendo porque se trata de un compromiso eh insisto para tomar decisiones respecto de lo que significa la gestión de riesgo de desastres en el distrito de Miraflores. Bien, vamos a pasar eh lista a los asistentes del día de hoy. Señora Augusto Bea García, gerente de seguridad ciudadana. Señora Justina Prado Roca, su prefecta de Miraflores. En representación del comandante Jorge Maguiño Porras, mayor Félix Rodríguez Rojas, de la comisaría de Miraflores. Comisario de San Antonio, mayor Persia Espajo. Señor Sergio Costa, representante de la asociación de Scout del Perú. Señora Nelly Soledad de Montenegro Cabrera, representante de la organización social de Vaso de Leche. Señor Marco Valera Vargas, representante de la ONG Actitud. Señora Raquel Peña Rodríguez, representante del secretario nacional de instituciones privadas de bienestar social. Señor Oscar Chamamé, en representación del doctor Pablo Cerna La Rosa, representante del Colegio Químico Farmacéutico de Lima. Ingeniero Oscar Cáceres, representante de CEDAPAL. Señor Hugo Cornejo Valdivia, representante de la Universidad de Piura, sede de Miraflores. Doctor Humberto Chía, en representación del Colegio Médico del Perú. Ingeniera Luisa Ulloa, representante del Colegio de Ingenieros del Perú. Señora Carmela Segovia Valencia, representante general de las juntas vecinales de Miraflores. Señor Fernando Catayama Camo, representante de la Sociedad Nacional de Protección contra Incendios. Habiendo el quórum necesario, damos por instalada la sesión del día de hoy. Bien, el día de hoy tenemos una exposición muy importante, como ya la hemos venido advirtiendo. Tenemos a cargo del señor Fernando Catayama Camo, la exposición relacionada a las acciones que realiza la Sociedad Nacional de Protección contra Incendios, en términos genéricos y también alguna, si por favor podríamos ir tomando posición para la exposición. respecto de la situación de Miraflores. Ingeniero Catayama, cuando usted esté listo. Ya. Buenos días. Vengo en representación de la Sociedad Nacional de Protección contra Incendios, que se formó ya hace cinco años aproximadamente. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, no existe la carrera en el Perú de la Ingeniería de Protección contra Incendios, sin embargo, habemos muchas carreras. Está representante del Colegio de Ingenieros aquí, yo soy ingeniero mecánico también, pero en el transcurso del tiempo me he especializado en esta materia de protección contra incendios. Entonces, somos un grupo de empresas, en una organización sin fines de lucro, que a raíz de la preocupación de una carencia de la carrera de Ingeniería de Protección contra Incendios, y vacíos en la legislación y reglamento de construcciones, pues nos hemos agrupado con la intención de mejorar las construcciones en el Perú. Actualmente somos más de 20 empresas, empresas de ingeniería, empresas constructoras, empresas seguros, por ejemplo, tenemos a RIMAC también, o a Telefónica de Perú como parte de nuestra organización. Y viendo que la economía del Perú ha ido creciendo, hay mayores construcciones, o dentro de las mismas construcciones, tenemos en las casas mayor cantidad de artefactos eléctricos, mayor cantidad de inmobiliario, pues la carga de combustible y los riesgos que hay dentro de una vivienda o oficina, pues han ido aumentando. Sin embargo, la legislación respecto a eso no ha ido al mismo ritmo. Entonces, por eso es que últimamente vemos también mucha incidencia de incendios. Factores que nos afectan, la informalidad de la construcción, o la informalidad también de algunos proveedores de productos de protección contra incendios que no están debidamente certificados y que nos pueden dar una falsa sensación de seguridad. Entonces, estamos buscando poder regular también esas esa parte comercial, digamos, del problema. Conocido por todos, incendios emblemáticos, lamentablemente, lo de mesa redonda, por una mala, digamos, almacenamiento o microalmacenamiento que hubieron en esa zona, pues la carga de combustible sobrepasó cualquier posibilidad de protección, ¿no? Entonces, una de las partes que buscamos poder regular mejor la, el almacenamiento de mercadería. El incendio de la discoteca utopía también, digamos, irresponsabilidad también de los propietarios o promotores porque habiendo un diseño que pedía un sistema de redonda automáticos, el propietario decidió no instalarlo. Y como consecuencia tendríamos esa tragedia. Igualmente, el mal almacenamiento de carga de combustible que sucedió en el Ministerio de Educación. ¿Qué buscamos? Promover la correcta aplicación de las normativas de protección contra incendios, incrementar los conocimientos relacionados a protección contra incendios. Hemos estado dando charlas y capacitaciones a Indesi, ahora a CENEPRED, al propio Cuerpo General de Bomberos, para buscar, incrementar el conocimiento y técnicas que puedan haber en protección contra incendios. ¿Qué queremos hacer? Difundir una cultura de prevención. Básicamente, lo que hacemos es prevención en base a conocimiento y en base a instalaciones seguras. Realmente, nuestra función como respuesta es delegar todo eso a los bomberos. ¿Qué estamos haciendo? Cuenta un grupo de profesionales. Actualmente, estamos participando en dos comités importantes. Uno, en el Ministerio de Vivienda. Dentro del nuevo RNE, o dentro del RNE, hay un capítulo que se llama el A130. Dentro del capítulo de arquitectura, hay una sección netamente de seguridad de protección contra incendios. Entonces, estamos colaborando con el Ministerio de Vivienda para ir mejorando continuamente la normativa de construcción. Igualmente, con el ahora llamado INACAL, que fue una decisión, digamos, de INDECOPI. INDECOPI quedó netamente como protección al consumidor y la propiedad. Y el INACAL es el encargado de hacer las normas técnicas actualmente en el Perú. Entonces, estamos cooperando con el INACAL en hacer nuevas normas técnicas de productos e instalaciones de protección contra incendios. Como decía, hemos colaborado con varias instituciones, con INDECOPI, o si termina, también me había olvidado, en cual hacemos campañas de inducción y conocimiento sobre las normas. Hemos hecho charlas también en colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, como decía a los voluntarios también. En la sociedad de industrias, con los distintos comités de producción que hay, también estamos colaborando. Y, bueno, hemos iniciado también un diplomado para, al no haber una carrera de ingeniería de protección contra incendios, pues, tener la especialización de los ingenieros o los profesionales actualmente. Eso es lo que mencionaba sobre el diplomado. Esperamos que el próximo año 2017 podamos hacer una segunda sesión de este diplomado para especializar a los distintos ingenieros o arquitectos sobre este tema. Colaboramos con muchos medios de prensa. Ante un incendio, pues, muchas veces nos consultan cuáles pueden haber sido las causas y damos nuestra opinión técnica al respecto. Son ejemplos de notas de prensa o de artículos en internet que han sido elaborados con nuestra cooperación. ¿Y qué ofrecemos dentro de la plataforma? Bueno, hacer una difusión de la cultura de protección contra incendios. Hace poco hice una consulta a través del correo porque quizás el día a día no nos iba a pensar en lo que puede estar sucediendo con nosotros, pero llegó a mí un video sobre una fuga de GLP, no se veía nada, y de pronto una llamarada prácticamente incendió a 20 o 30 personas. Entonces me puse a pensar, ¿y qué pasa en los estacionamientos subterráneos que hay y sobre todo el que se está construyendo aquí al lado? Un auto a GLP, que hay muchos autos que se han convertido a GLP, que pueda tener una fuga, no visible en ese momento, que pueda tener un choque, una cuadra antes de ingresar al estacionamiento, ingresa y tiene una fuga que se va propagando y nuestras instalaciones no están preparadas para manejar fugas de GLP. Es más, en el reglamento de construcción o reglamento nacional de edificaciones, está prohibida las instalaciones de GLP fijas por debajo del nivel del suelo. ¿Por qué? Porque el GLP es más pesado que el aire y se va a ir casi al fondo y puede llegar a acumulaciones de niveles explosivos. Entonces, si ya lo tenemos regulado en instalaciones estacionarias, ¿por qué no ver también el mismo problema que puede ocurrir con instalaciones móviles que serían los automóviles? Igual en las instalaciones de extracción de monóxido de carbono, ayer también estaba en un estacionamiento subterráneo y realmente se sentía, uno sentía un mareo por los niveles de concentración de monóxido y creo que no hay un sistema de monitoreo adecuado de los estacionamientos, sean estos comerciales de alguna tienda o los privados también de estacionamientos de vivienda. Entonces, estamos expuestos a esos riesgos y quizás el día a día nos hace ver esa situación. Entonces, ¿qué podemos ofrecer? Capacitar a los miembros de defensa civil de la municipalidad sobre los nuevos temas que hay. Poder elaborar de repente un manual o una guía, un checklist rápido de qué cosas es lo que podríamos revisar como usuarios o como institución para poder tener instalaciones más seguras también. Bueno, esa era básicamente nuestra presentación y, como digo, dispuestos a poder colaborar en todo, básicamente como prevención con las normativas. Y sí, mi sugerencia es que, hablando de materia de incendios, lo primero que deberíamos hacer es evacuar la instalación. No intentemos convertirnos en héroes o mártires, ¿no? Bueno, dejemos que esa labor la hagan los bomberos. Muchas veces por desconocimiento queremos utilizar, bueno, sí, están los extintores, pero los extintores son para atacar un incendio en su etapa incipiente, donde es muy pequeño. Querer atacar un incendio desarrollado en un departamento, en una oficina, es exponer realmente nuestra vida. Y dejemos esa labor a los profesionales, bueno, en este caso, bomberos voluntarios de Perú, ¿no? Muchas gracias. Genero Catayama, le damos las gracias por la exposición. Básicamente, advertir también algunas cosas. Es importante su disertación en la medida que, dentro de la cultura de prevención, sin duda alguna, tenemos que tener claro la seguridad primero de nuestras casas, nuestros domicilios o residencias. Y obviamente a cada lugar a donde nosotros tengamos que ir, sea, por ejemplo, el trabajo, sea un lugar de estudios, o sea, está, por ejemplo, un lugar donde estamos concentrados en esta reunión. Nosotros tenemos que prever situaciones de seguridad, y esto implica que seamos constantes, entendidos en ciertas, no solamente las normas, sino en buscar soluciones a ciertos problemas. La municipalidad, a través de la sugerencia de defensa civil, sin duda alguna, viene realizando las inspecciones de algunos locales, dentro del procedimiento que la norma así lo establece. Y dentro de esas materias es la parte eléctrica. Tenemos ingenieros electricistas que ven la parte eléctrica, y sin duda alguna, nos hemos llevado con grandes sorpresas. Pero esto, felizmente, ya viene cambiando, y sin duda alguna, yo puedo referir a que es un constante control que nosotros estamos realizando. Pero son temas menores. Usted acaba de mencionar también el tema de los estacionamientos subterráneos. Esto sin duda alguna, obedece a una evaluación que ya los técnicos vienen realizando, pero es importante la acotación que usted hace, y de ser el caso en la próxima reunión, que más o menos deberíamos estarnos reuniendo el 22 de septiembre, voy a dar algunas especificaciones de cómo se maneja este tema. Pero igual, celebro la exposición suya, Ingeniero Catayama, porque siempre hay que estar advertidos de lo que pueda suceder. Nosotros también en esta plataforma tenemos la, como integrante a la compañía de bomberos, que lamentablemente el día de hoy no han venido, pese a que habían confirmado su asistencia. Y también en el Comité de Seguridad Ciudadana, que nos habíamos reunido mucho más temprano. Siempre hay una comunicación constante dentro de este día a día, de hacer bien las cosas por parte de la municipalidad. Pero es cierto, no hay que usurpar una función que le corresponde a otra, más aún cuando esta representa un riesgo. Bien, teniendo en consideración que hay personas técnicas entendidas también en la materia, igual dejo abierta al diálogo o cualquier pregunta que podamos hacer al Ingeniero Catayama para poder ser absuelta por él. ¿Habría alguna consulta al Ingeniero, más allá de saludar y felicitar su exposición? Bien. Dentro de la misma, el correlato de los incendios, nosotros teníamos, y también lo tengo en agenda, el tema de los hidrantes. El extintor, como usted lo ha dicho, Ingeniero Catayama, aplata el incendio a una escala menor, un correlato de incendio. Pero también tenemos que tener claro que la ciudad, ciudad viva, como es Miraflores, con 150 mil personas que vienen, población flotante, con una población de 100 mil habitantes, con más de 80 mil predios catastrales. Entonces, estamos hablando que dentro de un área determinada como superficie, tenemos mucho movimiento y por eso determinamos que es una ciudad viva. Y cuando hablamos de ciudad viva, tenemos que tener también al día los hidrantes. Y fue una de las coordinaciones que hicimos, Ingeniero Cáceres, la semana pasada. Yo quería preguntar cómo va el avance de la supervisión y el control de los demás hidrantes, porque se habían evaluado, si mal no recuerdo, 26, ¿no? Que representaban el 8% del total de hidrantes. No sé si tiene alguna información adicional. Buenos días. Este, respecto al tema de los hidrantes, CEDAPAL tiene un programa preventivo de mantenimiento de los hidrantes. Cada tiempo se hace un trabajo de revisión, pintado y ver que esté funcionando óptimamente. tal vez hay que dejar en claro algo de cómo funciona CEDAPAL en este, en este respecto, porque muchas veces se han dado el caso y se ve también en la prensa, que en el momento en que los señores bomberos han querido, este, han querido apagar un incendio, se quejaban y con justa razón, en cierta manera, de que no había presión de agua para poder apagar el incendio. O sea, aquí viene una explicación que se las voy a dar para que, para que tengan en cuenta un poquito cómo funcionan. La ciudad de Lima, como cualquier lugar o igual que nuestras casas, este, tiene consumos de agua determinados, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, estando en su casa, el consumo de agua que ustedes hacen es mayor en la mañana porque se levantan, se bañan y preparan el desayuno. Entonces, no es un consumo, no es un caudal de agua que nosotros utilicemos igual durante todo el día. Es igual, en la madrugada, casi el consumo es, el consumo es muy bajo. Entonces, CEAPAL funciona, funciona su abastecimiento en función a consignas de presión diferentes, ¿no? Hay una consigna de 5 a 7 de la mañana, de 7 de mañana a la 7 de la noche, hay una consigna de 7 a 9, 9 a 11 y de 11 hasta, nuevamente hasta el día siguiente. Entonces, obviamente, en las consignas de noche, cuando no hay mayor consumo, nosotros bajamos la presión. ¿Por qué? Porque hay que admitirlo. Las redes de agua, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la zona de Miraflores, son antiguas, igual como las redes de alcantarillado. Entonces, además de que puede, estamos perdiendo agua, este, como fuga, pérdida, también se puede dar de que al haber una presión muy alta, la tubería vuele y genere, y genere aniegos. Entonces, sobre todo en los momentos de madrugada, cuando hay un incendio, obviamente, no, no, los bomberos no van a encontrar presión de agua para comenzar a apagar el incendio. Pero ya desde hace un tiempo atrás, CEAPAL ya tiene un convenio con los bomberos y nosotros vemos, en sus, tenemos una, una terminal donde vemos el, el sistema de alarmas de ellos, donde nosotros vemos que hay un, hay un incendio y inmediatamente estamos mandando a nuestro personal para que haga movimiento de válvulas, aumente la presión de agua y si es necesario también que se, que se incremente la presión en la entrada de sector, porque así como el distrito está sectorizado en zonas, nosotros todavía, toda la ciudad de Lima también la tenemos sectorizada, bueno, casi toda. Entonces, así es más o menos como funciona. Ahora bien, la presión que nosotros damos en la red no es una presión pues para que los bomberos puedan poner su manguera y apagar un incendio pues en el piso 10 o 15, no, no es así, no, 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 no funciona, o sea, nuestro sistema no funciona así, no ha sido diseñado así, no ha sido, no ha sido visto así. En las mejores condiciones nosotros lo que estamos utilizando son tuberías que aguantan presiones hasta de 100 metros, pero eso como les digo es en condiciones óptimas de funcionamiento y en redes nuevas. Entonces, el funcionamiento más o menos es así, ¿no? Nosotros entregamos agua en un lugar, decimos a los bomberos en qué lugar pueden sacar agua y ellos la almacenan como normalmente lo hacen con unas pequeñas piscinas y luego ellos ejercen mayor presión con la, este, con el equipo del, del camión con que, este, están inyectando el agua, ¿no? Entonces, eso es más o menos la explicación para que lo tengan, lo tengan, este, en cuenta. Con respecto a las anomalías que se detectó por parte del, 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 del ubicación de los, de los grifos, etcétera, etcétera, nosotros quedamos con ellos, que ellos por favor nos pasen la relación de grifos, así como nos pasaron la lista inicial de qué es lo que podemos cambiar, qué podemos arreglar, porque hay ciertas cosas que también el municipio tiene que, este, tiene que hacer trabajos. Por ejemplo, ellos aquejaban de que hay grifos contra incendio que están rodeados con, con puede quitar Cedapal, eso lo ha puesto la municipalidad. Que hemos hecho las reparaciones de los grifos que estaban con la, con la, con las salidas hacia, hacia adentro, hacia los predios y no hacia afuera, sí, hemos hecho cierto, hemos hecho ciertos mantenimientos y, este, en algún momento también les dijimos a los bomberos que por favor vayan a Cedapal, porque yo no soy el que veo precisamente el área de distribución, yo soy encargado de recolección de todo lo que es desagües. Soy el representante ante Cedapal, pero yo les pedí que vayan en algún momento para reunirnos allá, ver planos, etcétera, etcétera, entregar información y nosotros poco a poco ir haciendo el, 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 el mantenimiento. No se ha dado la oportunidad, no han podido ir, creo, pero nosotros estamos a la espera en el momento para poder ir, ir viendo los problemas como se vio en el caso inicial de los veintiséis grifos, ¿no? Podríamos decir, ingeniero Cáceres, que dentro de las funciones que a ustedes les corresponde de manera preventiva, estos hidrantes funcionan, más allá de la, de la capacidad, la presión que usted ha explicado, funciona. Ok, eso nos da cierta tranquilidad, porque habíamos quedado en que no íbamos a necesitar esta reunión, sino el solo hecho de saber que es parte de nuestra función, el poner en marcha la, la solución al problema. Enhorabuena por ello, ¿no? Bien, dentro de este tema es el concepto de cómo estamos organizados para solucionar problemas. Acabamos de saber que hace un par de semanas hemos tenido un sismo, que si bien es cierto, no fue tan fuerte, 5,2 en la escala de Richter en Arequipa, el hipocentro fue no de tanta profundidad, por eso es que generó estos desastres que ha generado y que todos sabemos. Miraflores se sigue preparando para una situación de desastre. Es un albur en realidad, nadie sabe cuándo va a ser y cómo nos va a tocar, pero estamos siguiendo mediante las ondas de Miratv, muchos vecinos mediante este canal de internet nos están escuchando. Lo que buscamos es dar indudablemente tranquilidad, pero en base a una cultura de prevención, en base en que debemos estar preparados. Conversaba hace minutos antes de iniciar la reunión con el doctor Chía, Humberto Chía, y coincidíamos en este concepto, en que debemos sembrar cultura de prevención dentro del contexto de autoprotección. Sabemos que la ayuda humanitaria va a llegar algo extemporánea, pero nosotros tenemos que generar nuestra propia ayuda, y esto implica recordarles el manejo de las famosas mochilas de emergencia, la caja de reserva, y obviamente revisar las condiciones de estructura de sus residencias. Y eso forma parte también de lo que habíamos hablado de las instalaciones propias de las instituciones a quienes representamos. Eso forma parte de lo que Ingeniero Catayama está hablando. Esto forma parte de una visión prospectiva. La ley de gestión de riesgo de desastres habla de una visión prospectiva de todos aquellos proyectos que se vengan a desarrollar. Por ello, es importante la acotación que él hizo, y es importante poner énfasis a ello. Y volver a tomar en cuenta que tenemos que seguir con estas exposiciones respecto de los planes de emergencia y o contingencia, o planes operativos que cada institución tiene, en función a la realidad de su propia institución. No podemos dejar pasar, seguir presentando estas exposiciones. Ya lo ha hecho el ingeniero Catayama, ahora nosotros necesitamos que otra institución pueda hacer la exposición respecto de la realidad de su institución, proyectado o extrapolado a la jurisdicción de Miraflores. Por ejemplo, la ingeniera, representante del Colegio de Ingenieros, nos gustaría tener una exposición suya en algún momento. O sea, eso es lo que buscamos. Igual, la compañía, perdón, las comisarías ya hicieron una exposición, pero quedó en el tintero lo siguiente. Cuando haya el desastre, nosotros tenemos que tener mapeado las rutas por donde los carros oficiales o la ayuda humanitaria tendría que pasar. Tenemos en consideración que cuando haya este gran sismo, gran terremoto, sin duda alguna la ciudad va a ser cubierta, pistas, veredas, áreas verdes, calzada, pero tenemos que determinar una vía que sea institucionalizada, aprobada por esta plataforma, por donde va a pasar la Fuerza Armada del Perú, por donde va a pasar la Cruz Roja, por donde va a pasar los bomberos, la misma policía, y generar el sendero por donde vamos a recibir la ayuda. O sea, todo esto forma parte de una programación de actividades. Insisto, comisario Aspajo, que esto es lo que quedó pendiente y revisémoslo en todo caso. Tenemos pendiente también la exposición del representante del Colegio Químico del Perú. O sea, qué afectación vamos a tener de esta naturaleza. Y esto forma parte, señores miembros de la plataforma, de lo que ya hemos venido coordinando. Si bien es cierto, la reunión que nosotros tenemos es una hora, pero después nos vamos a seguir trabajando. Y ya venimos coordinando con Ripe, venimos coordinando con Saga, venimos coordinando con Wong, con Plaza Vea, con Vivanda, porque insisto en la conformación y o formación de los grupos de trabajo. La ayuda humanitaria está conceptuada en alimentación y agua, que van a ser recursos que nos va a faltar en aquel momento. Y ese es el brazo de ayuda que nosotros vamos a tener. Sin duda alguna, conformada, como ya lo habíamos hablado, o dirigida o presidida por un funcionario de la municipalidad. Nosotros tenemos dos espacios de trabajo, un grupo de trabajo que lo conforman los funcionarios de la municipalidad. Y ahí ya tenemos debidamente identificado y conformado a los grupos de trabajo. Lo que nos falta es en la plataforma. Es un poco más complicado porque son instituciones que tienen distintas reuniones, distintos compromisos, y no podemos acercarnos tan seguido. Pero como quiera que fuera, debemos tener grupos de trabajo en la reunión de grupo de trabajo que tenemos con funcionarios y grupos de plataforma. Insisto, ¿para qué? Para poder determinar casualmente lo que vamos a hacer en cuanto a la ayuda humanitaria, en cuanto a la tensión de la rotura de las vías de agua, de desagüe, que luego va a haber Cedapal, del tendido eléctrico, por ejemplo, de la contaminación que podría haber en la en la población. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que estamos evaluando. Si bien es cierto, no se exponen acá, pero ya tenemos, por ejemplo, el doctor Carlos Contreras Ríos, es el gerente de desarrollo humano, que de repente muchos de ustedes lo conocen. Él ya ha tenido una reunión con la asociación de clínicas acá en Miraflores, y también se han sumado los hospitales. Obviamente el doctor Vilches, el director de Casimiro Yoa, de los hospitales de salud. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? También formar una respuesta a nivel sanitaria. O sea, estamos fortaleciendo esta respuesta a nivel sanitaria. Entonces, si ustedes pueden evaluar, estamos tratando de fortalecer lo que teóricamente a veces se puede exponer acá. Nosotros necesitamos seguir alimentándonos de información valiosísima que ustedes nos puedan brindar en los espacios técnicos que ustedes manejan para fortalecer y ponerlo al servicio a la población. Insisto, son 100 mil habitantes que tiene el distrito, 150 mil población flotante, 9,62 metros cuadrados, 73 parques del distrito, y esto configura una realidad que nosotros tenemos que trabajar. El doctor Humberto Chía tiene algunas informaciones importantes que nos va a brindar en unos minutos, pero lo que yo deseo también es que no tratemos de magnificar, porque insisto, estamos siguiendo, los vecinos nos siguen por la sonda de Miratv. Lo que buscamos es sensibilizar, generar cultura de prevención mediante una autoayuda, una autoprotección, pero no generemos cultura de pánico. Brindemos información con fuentes fidedignas, tenemos al SISMIT, tenemos al Instituto Geofísico del Perú, hemos invitado al doctor Hernando Tavera para que este próximo 22 de septiembre nos haga una exposición de la realidad en materia sísmica peruana. Nadie va a determinar cuándo nos va a tocar, es un albur, insisto, pero hay que estar preparados. Doctor Humberto Chía, le cedo la palabra para que usted pueda ilustrarnos con algunas informaciones que usted maneja. Bueno, la idea del sismo es proporciones, magnitud. Nosotros somos una megaciudad. Miraflores es parte de una megaciudad que nadie sabe si en Lima somos nueve millones, diez millones o once millones de habitantes, como se dice, son estimaciones. Miraflores estima que son cien mil habitantes y ciento cincuenta mil visitantes. Entonces, si nosotros lo extrapolamos con lo que ha pasado hace poco con Ecuador o lo que ha pasado hace poco con Italia, vemos que en esas ciudades o en esas localidades han sido localidades pequeñas y el desastre ha sido grande. ¿Por qué? Porque el sismo ha sido superficial. Ese ha sido un sismo superficial que el epicentro está justo debajo de la ciudad. Lo que queremos es que tengan en cuenta, que ya lo dijo el ingeniero Carlos Sierra, que la ayuda va a demorar y la ayuda internacional demorará más todavía. Entonces, nosotros tenemos que autoprepararnos. ¿Para qué? Para salvarnos entre nosotros y organizarse entre los vecinos de la cuadra, los vecinos de la comunidad, los vecinos de la iglesia, los vecinos del colegio. Todos se tienen que organizar para autoayudarse. Acuérdense una cosa, el terremoto no mata gente. El problema radica en el post-terremoto, donde la gente se va a desesperar para buscar alimentos, sobre todo los que no están preparados y quiere que el vecino le preste. El vecino que tuvo su mochilita, que comparta su mochila con el vecino que no estuvo preparado. Acuérdense el ejemplo de la hormiga y la cigarra. Eso es lo que tenemos que explicar. Segundo, usted puede estar muy bien preparado, tiene 80 mochilas y a usted se le cayó la casa. Y el vecino no sabe cómo ayudarlo, porque nunca estuvo preparado. Entonces, tenemos que preparar a todo, el vecino de la izquierda, el vecino de la derecha, el vecino de arriba, del piso superior, del piso inferior, para que en caso de desastre, que evacúe el edificio, pregunte si todos los habitantes del edificio ya salieron y quienes faltan. Entonces, ya se tiene, cuando venga la ayuda, idea de a quienes hay que buscar y en qué piso hay que buscarlo. Tercero, muchos de los edificios, les voy a dar unos cuantos tips, nomás porque esto es hora para hablar. En los edificios pongan la mochila en la consejería, pues, en el conserje. Cada departamento tiene su mochila, sale, chapa mochila. Y si pueden, miren, vean lo que les digo, chapen la mochila del vecino anciano y ya sáquensela para afuera, pues. Entonces, va a haber más mochilas para compartir. Se tiene que organizar para después los bebés. ¿Qué le van a dar? ¿Leche? Hay que darle leche. Pero ¿cómo le vamos a dar leche? Hay que hacer una mochila pensada en forma lógica. Si le vamos a dar leche evaporada, ¿con qué abrimos y con qué diluimos la leche? Segundo, guardamos la mitad de la leche y la tarde ya está agria. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que dar en la mochila? Quitemos la idea del atún. El atún es salado, es grasa y es proteína. No se digiere, no se absorbe rápido. ¿Y qué es lo que necesitamos en época de pánico, en época de estrés? Necesitamos calorías, necesitamos carbohidratos. ¿De dónde lo tenemos? Caramelos, chocolates, azúcar, ojo, y sobre todo algo muy importante. No quiero hacer mención de las marcas, pero hay lo que se llama el marja blanco de leche. El marja blanco de leche, los toffees de leche, le estás dando al niño leche y le estás dando calorías a través del azúcar y no atrae moscas, que es lo más importante, y no lo compren en sachet, ahí en sachet. Ahora hay en sachet de 200 gramos de medio kilo, maja blanco de medio kilo. Compran sachet de 200 gramos y tienen varios. Otra de las cosas es azúcar. Prepárense algo muy simple porque no va a haber cantidad de, y no van a tener médicos a la mano. Se dice que hay que ir al hospital, perfecto, pero si el hospital ya está lleno y está saturado en estos momentos, y va a venir una demanda masiva de 40 mil, 30 mil, 5 mil pacientes para que se atienda. ¿Habrá suficientes doctores para atender y suturar y la cola de qué tamaño es? Entonces, por eso digo, la autoayuda. ¿Qué es lo que tiene que hacer si usted se queda atrapado en su casa y no puede salir? Y está con una herida y está sangrando. Pues tenga ahí su azúcar rubia. Miren el ejemplo que le voy a dar. Compren azúcar rubia o azúcar blanca, pongan un mantel de plástico y espolvoreenlo. Y encima de eso, un par de limones lo cortan, le sacan las pepitas y le vacían el juguito encima, poquito jugo, para que se seque rápido el azúcar. Después de dos o tres días esa azúcar ya está seca, la muelen y la guardan en bolsas o en frascos de plástico. Tiene tres funciones básicas esa azúcar. Miren lo que le estoy diciendo y cada uno debe llevarlo. La primera función básica, puedes agarrar el azúcar y la comes como caramelo de limón. Segunda función básica, si tienes agua, le echas un poquito y tienes limonada instantánea y nunca se malogra. Y no tiene colorantes ni saborizantes. Entonces, calma la sed y tienes energía. La tercera función es la más importante. Si tienes una herida, vacía azúcar encima para que coagule y pare el sangrado y no se infecte. Esa es la parte más importante porque se calcula que van a ser miles de heridos. Imagínense cuántos médicos necesitaríamos para curar las heridas y tendríamos los suficientes materiales para curar. No. Entonces, ustedes mismos se autocuran. Y viene el otro ejemplo más dramático, que bueno, está en cámaras, no sé si decirlo, pero que es, si usted se queda atrapado dos, tres, cuatro, cinco días, va a haber hambre, va a haber sed. ¿Qué le queda? Como los animales, la mace, la herida. La herida tiene su propia sangre, tiene su azúcar y tiene y restituye energía y restituye proteínas para autocurarse. ¿Ok? O sea, hay un montón de ejemplos para dar, pero eso es lo que yo quiero. Hablábamos con los scouts, hablábamos con los policías, hablábamos con todos, para, con los maestros, para replicarlo en cada lugar, para que los chicos se lo digan a los padres y los padres puedan aplicar una serie de medidas fáciles de aplicarse. Los torniquetes se hacen con bolsas de plástico, cordón. Hay un montón de ideas de cómo solucionar porque la ayuda va a venir con cada uno. Otro ejemplo es que en cada automóvil, Miraflores tiene suficiente poder adquisitivo, reemplacen su gata del auto por una gata hidráulica de dos y media o tres toneladas. ¿Por qué les digo eso? Porque ustedes ponen una madera de la puerta o del, saquen del marco de la puerta, debajo de la placa que está su familiar atrapado, dos gatas levantan y lo sacan, no tienen que esperar los bomberos. Disculpen los bomberos, no quiero robarles su show, pero ¿qué pasa? No van a poder atender a tantos miles de pacientes. Y siempre dicen, el bombero va a salir y hay que hacer la vía. Y yo les pregunto una cosa, viene el gran temblor, ¿se habrá caído la estación de bomberos? El bombero estará intacto, la máquina funcionará. Y segundo, sale y para dónde se va, para la derecha o para la izquierda. Usted está a cuatro cuadras o a veinte cuadras. El primero que salga está damnificado, ahí nomás se queda el bombero. Porque no puede pasar o ayuda inmediato al vecino del costado izquierdo o derecho. ¿Y cuándo llegará dentro de, a veinte cuadras que usted está atrapado o su familiar está atrapado? Entonces necesitamos que los vecinos se autoayuden, pero hay que darles criterio, porque no es sacar por sacar, porque se puede venir abajo o puede venir la réplica. Entonces tienen que aprender cómo hacerlo y eso es la prevención que hay que hacerlo antes para mitigar. Acuérdense qué cosa significa desastre. Desastre significa la vulnerabilidad menos la respuesta para que el desastre sea menor. La respuesta capacitiva o la respuesta solucionando es lo que nos va a mejorar y evitar los riesgos innecesarios. Lo dejo ahí porque esto es un tema que se habla muchas horas y hay que explicar en cada grupo. Tengo un montón de PowerPoint de acuerdo al sitio y lo que se quiere explicar. Eso lo podemos socializar, que es lo ideal. Gracias. Ok, doctor Chia, insisto, el día que nos toque, espero que lo tengamos por acá en ese momento. Ese día de hoy ahora, che. Yo le digo, ustedes cuando salgan, llévense una mochila personal. ¿Qué cosa tiene en esta mochila? Casi todo, para sobrevivir uno y para ayudar al entorno del costado. Eso es lo más importante. Tengan una mochila en su auto, tengan una mochila en el trabajo, tengan una mochila en la casa. Y lo más importante es, si ustedes están como autoridades preparados, pueden deshacar a su familia tranquila porque saben que ellos se van a van a sobrevivir por sí solos. Porque lo ideal y lo lo natural es que el el ser humano vaya a proteger su familia y descuida su función. Yo siempre le pongo el ejemplo y acá hay policías. El guardaespaldas en momentos del ataque pone el pecho por el protegido o se protege. Eso no lo sabemos hasta que ocurre. Segundo, se te vacían los frenos. ¿Todo el mundo sabe cómo frenar el auto? No, eso va a ocurrir cuando te ocurra. Tienes que aprender a cómo frenar sin frenos. Pero eso es lo ideal es no pasar esa situación, es anticipar. Mi padre me decía, oiga, usted no necesita tirarse del quinto piso para saber que cuando llegue el primero se va a estrellar. Y a otro lo hizo por usted. Eso significa cultura de prevención. Gracias. Bien, gracias doctor Humberto Chía. Sin duda alguna ya en Miraflores no es que estemos partiendo de cero. Ya hemos dado muchos y grandes pasos y la sociedad miraflorina sin duda alguna ya tiene una cultura de prevención. Sin duda alguna también es cuestión de reforzar algunas algunos aspectos y para eso estamos trabajando. Un punto importante que quería acotar es que en los almacenes oterrados que ustedes saben que ya Miraflores tiene desde el año pasado. Hemos programado la compra de miel. Entonces vamos a tener frascos de miel en grandes cantidades porque va en la misma relación de lo que usted explicaba. Además que de algunas otras cosas como más atún. Casualmente tenemos una gran cantidad de atún y lo que hemos buscado es tener más atún. Aparte de frejoles, aparte de lentejas, pero ya precocidas. Eso es lo que va a ayudar de alguna manera. Pero sin duda alguna esto es un no va a resolver el problema de toda la población. Insistimos en lo que estamos diciendo. Buscar que la sociedad se autoproteja, que se pueda auto ayudar. Y dentro de esta misma línea de los terremotos y tsunamis, como ustedes ya supieron la vez pasada, estamos implementando postes del sistema de alerta temprana en caso de tsunami. Pronto ya lo vamos a estar inaugurando. Son muestras de que hay una preocupación que hizo un política de que nuestro alcalde Jorge Muñoz nos ha indicado. Tenemos que poner esto, tenemos que buscar la seguridad de Miraflores, tenemos que ayudar a que toda la población que pase viva en el distrito tenga situaciones de cómo ayudarse y en esa línea estamos. Cabe también precisar que el miércoles reciente pasado hemos tenido una simulación de tsunami en mesa. Esto lo organiza la municipalidad metropolitana de Lima con todos los distritos costeros. Ha sido sismo y tsunami. Miraflores fue uno de los distritos que lo determinaron como nodos de concentración de información. Todos los distritos costeros nos tienen que remitir información a nosotros para nosotros aquilatarla y después repartirla o remitirla al centro de operaciones de emergencia tanto de Lima metropolitana como el centro de operación de emergencia nacional. ¿Y por qué nos eligieron como nodo? Porque sin duda alguna ven que estamos preparados o estamos marcando el derrotero en este tema. Almacenes soterrados, sistema alerta temprana, personas con cultura de prevención. Sin duda alguna unos me van a decir, pero no todos, pero ese es el trabajo. Eso es la mística de trabajo que tenemos que tener. Pero también hay una suerte de compromiso y de mística diría yo de parte de la población, de parte de los que trabajamos en este distrito. ¿De qué se trata? Cuando venga el día D y la hora H nos vamos a ir a nuestras casas o nos vamos a quedar. Gran pregunta. Sin duda alguna en la parte de la Policía Nacional del Perú como las Fuerzas Armadas es una mística. En los civiles, ¿cómo funciona este tema? Estamos también practicando esta situación y para eso tenemos que hacer que nuestras familias ya estén preparadas. O sea, tenemos que pregonar lo que aprendemos. Si nosotros queremos decir que buscamos seguridad preventiva en materia de gestión de riesgos de desastres en un distrito y no lo hemos hecho en nuestra casa, no estamos haciendo un buen trabajo. De eso se trata y lo que se trata es que todos acá también lo hagamos. Mochila de emergencia, caja de reserva, estamos hablando de evaluar las condiciones de seguridad de las instituciones que representamos, materia eléctrica, materia estructural, materia arquitectónica, revisar las tuberías de agua y desagüe, porque todo eso el día D nos va a generar un costo adicional. Bien, dejo nuevamente abierta la mesa para que puedan exponer algún otro tema que ustedes tengan a bien indicado. Ingeniero Cáceres. Yo quería volver a tocar algunos temas que es necesario que se impulsen. El primero es que me parece que de alguna forma hay que hacer llegar el requerimiento al poder ejecutivo, al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque es necesario que en la currícula escolar y universitaria se incluya los cursos de primeros auxilios. Realmente no sé cuál es el procedimiento, si el alcalde como ente municipal puede pedir una norma, un proyecto de ley al Congreso para que lo evalúen, etcétera, o con algún contacto, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Lo otro es que debe haber y debe hacerse una norma de cómo actuar en emergencia. ¿Por qué? Porque las situaciones del día a día pueden, o sea, la normatividad está hecha para el día a día. ¿No? Como decir, un ejemplo, no puede ser, en condiciones normales nosotros somos libres de transitar por las vías públicas con nuestros vehículos, pero debería haber una norma en decir, señores, ha ocurrido un sismo y orden, no salir en carros. ¿Por qué? Porque las vías tienen que quedar para el uso de los carros oficiales, para dar los apoyos. Pero ya entendemos, va a haber gente que va a querer, no, yo de todas maneras quiero salir en mi carro, que el esto, que el otro, tan, 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 tan. Entonces, hay unas, o sea, el municipio, el alcalde como máxima autoridad debe tener un respaldo legal para poderle decirlo, no, o sea, es que es horrible hoy día, o sea, es que la gente se está muriendo de frío, tú abres tu puerta, me entregas la ropa, hacemos un, 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 este, un levantamiento de todo lo que se está sacando y ya veremos después quién paga y cómo se paga. Para no tener que llegar a ir y a romper la puerta, vandalismo, etcétera, etcétera, porque la gente va, va a entrar en pánico cuando vea que sus autoridades no tienen la capacidad de solucionar los problemas, y más aún cuando tiene ahí las cosas para poderse ayudar, ¿no? O sea, le pongo el caso de Ripple, por ejemplo, pero puede ser, por ejemplo, un supermercado, ¿no? O sea, puede ser que el, 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 el administrador del supermercado diga, no, este, no, nadie saca nada. Entonces, ya se ha visto, por ejemplo, casos en Chile que los mismos, las mismas, los mismos supermercados decían, para mí es más rentable abrir las puertas y que se lleven todo, a que luego me apedreen y me revienten el local, porque luego se llevan todo y me dejan el local hecho una desgracia. Pero como le digo, o sea, es necesario que, 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 como, se comience a ver en las distintas, en las distintas, este, ¿cómo se llama?, en los distintos quehaceres, ver qué es lo que tendría que ponerse en esta norma, ¿no? Puede ser que llegue un momento, otro, otro ejemplo, es, ¿no? Puede ser que haya tantos muertos, que obviamente en esas circunstancias no se va a poder llevar ni a las morgues, ni se les va a poder entregar a los deudos. Es posible que esos cadáveres tengan que disponerse de la mejor forma sanitaria para que no sea un, un, un foco de enfermedades. Entonces, tiene que haber un respaldo legal para poder hacer eso, porque si no, luego, el que hizo un, el que hizo un accionar para salvaguardar la salud de las personas, este, puede terminar en un juicio después cuando ya termine el sismo. Esas, esas cositas habría que, que, que verlas e irlas llevando algún tipo de reglamento nacional, una ordenanza por parte de la municipalidad, etcétera, etcétera. Bien, gracias. Sin duda alguna, en primer lugar, así estamos, hemos tenido un primer acercamiento con la UGEL número siete. La UGEL número siete forma parte del Comité de Seguridad Ciudadana. Los hemos invitado también a que formen parte de esta plataforma. No se trata de extendernos en cantidad de personas, sino extendernos en capacidad de de respuesta. Son ellos los que manejan la parte de educación y va a ser formidable que se sumen también. Es un primer acercamiento, pero también tenemos que hablar de que estas son políticas nacionales, indudablemente. No, no se pueden regir mediante una ordenanza. Las ordenanzas, sin duda alguna, de acuerdo al artículo 200 de la Constitución Política del Perú, tiene rango de ley, pero esto no se podría regir, podría, digo, incondicional, no se podría regir mediante ordenanza. Pero sí es claro que eso es materia de una sensibilización. El día que haya un sismo, todos tienen que detener sus vehículos. Es parte de la teoría sísmica y así lo dice la teoría sísmica. Pero lamentablemente cuando uno quiere llegar a su destino, hasta presiona el acelerador y se lleva lo que encuentra adelante. Y eso es parte de la cultura de prevención que sí lo vemos en otros en otros países. Pero es parte de la de las coordinaciones que que venimos desarrollando y vamos a seguir desarrollando sin duda alguna. Bien, no sé, sí, señora Carmela, por favor. Esto es respetable concurrencia. Simplemente una pregunta acerca de las bombas contra incendio. En un trabajo de campo con los vecinos, llegamos justamente a ver estas bombas y preguntaban, estas bombas que se ha puesto hace años atrás, ¿tienen mantenimiento? Esa es la pregunta, porque las bombas que siguen poniendo, se supone que son nuevas y están bien. Pero la pregunta de ellos era, estas bombas antiguas que nos han puesto hace tiempo, ¿tienen mantenimiento? No será que cuando vengan, vengan los bomberos, no se puedan abrir, no se puedan... Y una de ellas se empezó a manipular. Yo le digo, lo manipularán pues con... Ellos sabrán que nosotros no tenemos mucha fuerza. Bueno, pero la pregunta fue esa, ¿no? ¿Tienen mantenimiento de esas bombas? Usted se refiere a los hidrantes que están en la vía pública. En la vía pública. Ya, los hidrantes. Es lo que estábamos justo hablando con el ingeniero Cáceres. Él nos ha dicho que dentro del cumplimiento de sus funciones, estos sí estarían funcionando. No en la capacidad de presión que uno espera de repente para pisos elevados, pero sí están funcionando. Lo que ha comentado es que también hay un trabajo pendiente de parte de la municipalidad que de pronto haya colocado algo delante de estos hidrantes. Pero igual podría trasladar la respuesta respecto de si es que existe o no mantenimiento para que vuelva a explicarlo. Aquí hay que tener en cuenta algo. O sea, como les mencioné, nosotros damos mantenimiento periódico y cuando encontramos que los grifos están en mal estado o los reparamos, cambiamos piezas o los cambiamos, los renovamos. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Los grifos contra incendio están diseñados para que los opere los bomberos, no la población. No hay que pretender que el poblador en su desesperación va a agarrar una llave inglesa, una llave francesa y va a quererlo abrir para poder sacar agua. No. Las condiciones de presión con que trabajan esos equipos son son muy fuertes y pueden causar un daño al que lo manipule si es que no sabe manipularlo. O sea, ¿cómo decirles? O sea, ha ocurrido un sismo, ha ocurrido un problema y la gente en su desesperación quiere agua y piensa que abriendo un grifo contra incendio va a salir agua. Es muy posible. Pero en el momento en que lo abra y ponga el balde para llenarlo, él y el balde van a salir volando. Entonces, van a generar un nuevo accidentado para que luego lo tenga que atender los médicos. Entonces, eso es lo que tiene que entender la gente. En el plan de abastecimiento de agua, o sea, lo que se ha conversado y lo que se ha entregado a la Municipalidad de Miraflores es la ubicación de los lugares donde nosotros presumimos que vamos a poder sacar agua para entregar a la población. Entonces, lo que se ha conversado con el municipio es que nosotros indicaremos, básicamente ese es el procedimiento, indicaremos los lugares donde se puede tomar agua, irán los camiones cisternas que administrará el municipio y el municipio entregará el agua en los lugares donde ellos consideren. La recomendación que nosotros hicimos a raíz de lo de Pisco es que el agua solo y solo sí se debería entregar en las zonas de reunión, no comenzara a querer llevar el agua de puerta en puerta a las casas. No, no debe ser así. ¿Por qué? Porque es un gasto inmenso de un recurso que va a ser muy limitado, que es el combustible. Y dos, ningún municipio va a poder tener una capacidad de alquiler o de adquisición de camiones cisterna para poder estar entregando puerta por puerta a toda la población. Bien, entonces la respuesta es que sí hay mantenimiento y que obviamente las personas que no sean los bomberos y que no sea CEDAPAL no pueden tocar ello, ¿no? Porque además hay instrumentos para poder abrirlos, no es tan fácil hacerlo. Bien, ingeniera Luisa Ulloa, representante del Colegio de Ingenieros, también pidió la palabra. Sí. Bueno, definitivamente creo que todos nosotros estamos convencidos que la sensibilización a la población y la capacitación es importante, como dijo el ingeniero Katayama. Yo creo que por ahí es un tema que se debe insistir. El Colegio de Ingenieros del Perú en ese enfoque está programando una conferencia mundial de ingeniería en reducción del riesgo de desastres, que se va a llevar a cabo los días 5 y 6 de diciembre acá en Lima, ¿no? Entonces, justamente como nosotros decimos, en otros países el desarrollo y la cultura de prevención está, porque ya ha habido todo un planeamiento, todo una, digamos, un proceso de captación de todo este tipo de situaciones. En cambio, hay veces, digamos, que nosotros los peruanos creemos que nunca nos va a suceder. Por eso es que creo que se debe insistir en el tema de la capacitación. Por eso, y en ese enfoque, igual nosotros vamos a traer a líderes mundiales, ingenieros en ese tema, que van a estar reunidos en estos días de diciembre, ¿no? Los días 5 y 6, para ver y digamos hacer un intercambio de experiencias y de desarrollo en esta temática. Ingenieros, la conferencia va a ser en el mismo local de la avenida Equipada. No, va a ser en el centro de convenciones. Ya. La siguiente, o sea, yo a través tuyo te voy a enviar, digamos, todos los detalles de esta conferencia. Ok, sería interesante participar de esta conferencia, ¿no? Porque va a alimentarnos también de información muy valiosa. Bien, sí, estamos convencidos que sin duda alguna se trata de sensibilizar, de capacitar a la población y eso es lo que venimos haciendo. Esto no es simple retórica, ¿no? Esta plataforma como los comités que conforman la municipalidad y Miraflores, distintos comités. O sea, más allá de tener un rostro circunspecto por la formalidad misma, por las instituciones que la representan, no cae en letra muerta a lo que se dice. No es retórica. Entonces, lo que buscamos es tener acción y respuesta para que la población se sienta segura y capacitada de lo que tiene que hacer ante una situación de verdadero desastre. Doctor Chía, en su última intervención. Algunos aportes para el ingeniero Cáceres. Lo ideal es, mire, va a haber, física dice pavo ratón. ¿Qué significa? Presión por volumen igual a N por R por la temperatura. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que garantiza Cedapal es volumen de agua y lo ponen en piscinas. Lo primero que hace el bombero es poner una motobomba, pero la motobomba no tiene suficiente fuerza para llegar a pisos altos. Con la escalera telescópica creo que se llega al piso ocho o doce, más o menos, pero después pisos más altos ya no llegan. Entonces, yo sugeriría algo muy interesante para los bomberos. No me quiero meter su tema, pero siempre el consejo hasta de un conejo, se dice. Que es poner en la escala de arriba una pequeña motor eléctrico que mueva una bomba hidroneumática y que me reduzca de sus cuatro pulgadas de diámetro a dos pulgadas o una pulgada y media de agua y entonces el chorro puede llegar hasta el techo, hasta donde quiera con presión. Y no necesitas mucho volumen porque cuando se echa mucha agua, el problema de cuando se echa mucha agua es que genera vapor y no apaga el incendio. Entonces, ahí echando agua a alta presión se puede destruir la base del fuego, que es lo que se indica. Otra de las cosas es también otro de los ejemplos. Lo que estaba sugeriendo usted ya está en el presupuesto 0.68 a nivel nacional, porque son políticas de estado, pero desgraciadamente la política de estado cuando lo hace un técnico de escritorio no funciona en la realidad. Estamos viendo y les digo que en el sexto, la sexta reunión del consejo nacional del colegio médico ha ido la nueva ministra de salud para indicar que el presupuesto del próximo año se reduce de 8 mil millones a 7 mil millones, o sea, se le quita a salud mil millones de soles menos. Por lo tanto, miren cómo, cuánto se podría dedicar eso para mitigar daños. ¿Ok? Entonces, tenemos que volver a lo mismo. Cada gente tiene que aprender a prepararse y a salvarse por sí mismo. Los autos, hay que decirle a la gente que en lugar de movilizar su auto, el auto va a ser, si se cae su vivienda, esa es su segunda vivienda, es lo más, se llama seguro, y que ahí tenga agua, tenga comida, tenga su gata hidráulica, tenga sus medicamentos, y ese es una, otro almacén personal o individual o familiar o grupal. Y tercero, hagan algo interesante, pues, hagan como los colonos cuando venían los indios, formen la carreta alrededor. Entonces, en cada cuadro pueden poner los autos para autoprotegerse del viento, autoprotegerse, ojo, que va a venir una marea, tratando de buscar a veces los que no se preparan. Las cigarras van a venir a visitar la casa de la hormiga, porque sabe que ahí hay comidita. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros, que también, de prepararnos. No solamente tirar de toda la pelota a la policía o las fuerzas armadas, porque los van a rebasar. ¿Qué hace un policía contra cuatrocientos, quinientos personas que están desesperados con sus hijos llorando? Porque no tuvieron la cultura de prevención. Yo no digo por Miraflores, Miraflores, lo vamos a preparar. Pero, ¿qué pasa con el distrito del sur? ¿Qué pasa con el distrito del este? ¿Qué pasa con tu vecino del norte? Mucha de esa gente va a venir buscando justamente esto. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Hay que replicar en todas las municipales. Tercero, la municipalidad es el último, se llama eslabón de toda la cadena del cero sesenta y ocho. Lo preside la presidencia del Consejo de Ministros. Y para el caso del niño, se le dio la presidencia al Ministerio de Agricultura. Y yo digo, ¿qué sabe Zapatero? Zapatero a tus zapatos. Pero, ¿qué sabe del resto de, de, se llama, de, de los otros estamentos? ¿Qué sabe de transporte y comunicaciones? ¿Qué sabe de salud? ¿Qué sabe de seguridad? ¿No? Entonces, eso es lo más importante. Es que haya gente que se dedique a decir a la población que se salve. Una de las cosas es, como dije, los scouts. Porque el scout replica en su familia y la familia replica en su colegio y su colegio replica en todo sitio. Esa es una de las formas de llegar. Gracias. Bien. Gracias, doctor Chia. Una vez más, ahora que menciona a la asociación de SCAO, nuestro estimado amigo Sergio Costa también, él dispuso las instalaciones de, de la asociación de SCAO para poder también tener, de ser el caso, un lugar donde podríamos almacenar cosas ante una situación de desastre. Y eso obviamente forma parte de nuestros planes, estimado Sergio Costa. Sí. Solamente un pequeño comentario. Justamente dentro de lo que hemos comenzado a trabajar a nivel de los scouts en Miraflores, yo pertenezco, aparte de ser gerente de la asociación, a un grupo scout, también soy voluntario, y mi grupo está patrocinado por la Municipalidad de Miraflores. Trabajamos en el, caramba se me fue, en la casa que tenemos en Mariano Belgar, ok, en la comunal de Miraflores, la comunal de Santa Cruz. Ahí trabajamos con casi 50 chicos. Ellos el día sábado han tenido la primera capacitación en lo que hemos venido a llamar el PASE, que es el programa de acción scout ante emergencias. Básicamente para Miraflores, hemos comenzado a ser un piloto con los chicos de nuestro grupo, donde han tenido una capacitación de dos horas en primeros auxilios, principios básicos, resucitación, atragantamiento, fracturas, traslado de enfermos, utilizando las cosas que ellos tienen normalmente en su casa o en su uniforme. Los chicos utilizan unos palos que se llaman bordones, por ejemplo, que lo utilizan para caminatas, han aprendido a hacer camillas, con las correas, con las pañoletas, vendajes, utilizar las pañoletas también para cabestrillos, las hoguillas que utilizan también para hacer entabrillados, algo básico, pero que ya hemos tratado de comenzar un poco la cultura de prevención y de que este chico pueda por lo menos aplicar en su casa. La mayor parte de estos chicos son de la zona de Santa Cruz, una zona que se vería afectada en cuanto a un terremoto, quizá una de las zonas más afectadas en Miraflores por el tipo de construcción que hay en Santa Cruz, que dicho sepa sobreado mucho en estos últimos años, pero que todavía quedan los antiguos solares que me vieron nacer, inclusive porque yo soy de Santa Cruz. Entonces hemos comenzado por ahí, estos 35 chicos que tienen entre 12 y 19 años, han comenzado ya a recibir por parte de una persona que es especializada en esto, que también es scout, los principios básicos. Y ha funcionado como piloto, la próxima semana, o sea, este sábado tenemos lo que son comunicaciones, tenemos un miembro que es del Radio Club del Perú, que va a comenzar también con la parte de comunicación, comunicación tanto de radio como de internet, como el uso correcto de los celulares para las emergencias, y terminando este piloto, vamos a comenzar a replicar esto en los demás grupos scout de Miraflores. Vamos a ver cómo nos va con el segundo piloto, y bueno, ya les estaremos comentando cuáles son los avances. Gracias. Bien, gracias. Sin duda alguna, todo lo que es cultura, que sume a lo que es cultura, prevención, sin duda alguna, es positivo y reconocido. Gracias por la labor también desarrollada. Bien, ya son diez y cuarenta, once y cuarenta, entonces yo creo que vamos a ir terminando nuestra reunión, no sin antes agradecer la presencia de cada uno de ustedes. La próxima reunión es el veintidós de septiembre, insisto, hemos invitado al doctor Hernando Tavera para que haga una exposición respecto del riesgo sísmico que tenemos acá en Perú. Y bueno, va a ser muy provechosa, sin duda alguna. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes, que tengan buen día. Hasta luego.